¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Valeria y bienvenidos a mi canal Volando entre Letras. Amigos, el día de hoy estoy muy feliz porque les traigo otro Book Tag. Ya sé, ya tenemos dos Book Tags en dos semanas seguidas que está pasando en este canal. Y es que este día es muy especial. El día de hoy festejamos nuestra independencia mexicana. Entonces, estoy como muy emocionada por hacer este Book Tag que encontré navegando por internet. Y se trata del Book Tag de las telenovelas mexicanas. La verdad es que este Book Tag tenía 17 consignas, o sea, eran un montonal. Y dije, no puedo hacer tantas, este video va a ser eterno. Así que solamente escogí seis, bueno, cinco y metí una propia. Y vamos a comenzar con la primera. La consigna 1 es Vivan los niños. Un libro que te gustaba cuando eras pequeño. Para esta consigna no voy a elegir los libros que normalmente les muestro de mi infancia, sino que les voy a presentar uno que creo que nunca he sacado en el canal. Y que yo recuerdo cuando estaba pequeña me fascinaba. Creo que es uno de los mejores regalos que he recibido por parte de mi tía, que era la que me inculcaba leer. Y se trata de Las princesas también van a la escuela, pero en un día espero que sí. Y es un libro precioso. Es un libro que trata acerca de una niña que era una princesa que estaba muy solitaria en el castillo porque no había personas con las que podía jugar y sus padres siempre estaban ocupados. Y entonces un día ve que los niños van a la escuela. Se da cuenta de que los niños van a la escuela y no se quedan en sus casas como ella y decide que tienen que ir a la escuela. Es un libro precioso, a mí me fascina. Lo acabo de leer hace rato porque obviamente está súper chiquito, o sea, es un libro súper súper cortito. Y es una historia súper linda y estoy muy feliz porque me gustaba la de pequeña porque creo que es una historia muy bonita y con mucho, mucho sentido. La consigna número 2 es Rebelde, libro que leíste junto con todos tus amigos. La verdad es que el tiempo en el que yo tenía amigos lectores, o sea, como verdaderos lectores, fue durante la primaria y la secundaria. En primaria casi todo mi grupo era lector, muy bonito la verdad. O sea, pero yo creo que desde tercera hasta sexto de primaria. Y en secundaria, a los tres años, siempre tuve amigas lectoras. Así de que nos compartíamos libros, leíamos lo mismo. Y durante secundaria, uno de esos libros que leí con todas mis amigas porque fue una lectura de la escuela y además porque disfrutamos muchísimo personalmente. Creo que fue Delirium por Lauren Oliver. Increíble que me hayan pedido leer este libro en la escuela, pero me encanta que de verdad los maestros se preocupaban por elegir libros que nos interesaran realmente y no por los clásicos solamente, que muchas veces hacen que los niños pierdan el interés en la lectura. Creo que lo estuve leyendo algún tiempo porque dejé una marca aquí, pero sí lo terminé porque incluso leía hasta el segundo. No me acuerdo tanto de la historia realmente. O sea, recuerdo rasgos generales de la historia, como muy general el mundo en el que estaban. Y creo que vi la película que sacaron alguna vez. Pero lo que más me llevó de este libro realmente fue la experiencia de leerlo con todas mis amigas, de emocionarnos, de querer adelantarnos a el tiempo o el ritmo que nos marcaban los maestros. El leer entre clases, a escondidas, los parciales. Entonces es un libro que tiene una historia muy bonita para mí. La consigna 3 es lo que la vida me robó y es un libro que haya prestado y no me hayan devuelto. Realmente creo que siempre que presto libros recuerdo muy bien, aunque se me han escapado varios y ya ni siquiera recuerdo qué libros he prestado. Pero uno que sí me acuerdo que presté fue la lista del corazón a mi amiga Ned en la universidad. Porque cuando descubrieron que yo tenía un canal me acuerdo que a Ned dio una reseña de ese libro. Imagínense, o sea, ya hace un año. Un año... sí, creo que un año cerrado. Y me dijo, oye, me gustó esta reseña, préstame el libro. Y se lo presté y creo que a Ned ni siquiera lo ha leído a Ned. Si estás viendo esto, tienes que leer ese libro. Me lo puedes regresar cuando quieras, no hay problema, pero léelo porque estoy segura de que ni siquiera lo ha leído. 4. Amor en custodia. Un libro que jamás prestarías. La verdad es que yo personalmente no soy una lectora celosa. O sea, a mí me encanta prestar libros. Me gusta que la gente los conozca, que entienda por qué me gustan, por algo hago los videos. Creo que parte de intentar que los demás lean o que entiendan mi gusto por la lectura también involucra el prestar y el ceder los libros que a veces los demás no tienen o que no quieren comprar porque no saben si les van a gustar. Entonces los presto mucho. La verdad es que no soy celosa en ese aspecto, pero sí soy muy cuidadosa con quien los presto, como todos los lectores, ¿no? Y definitivamente hay libros que a pesar de que yo soy súper buena onda en ese aspecto, no presto jamás. O sea, pero están así prohibidísimos. Y dentro de esos libros están Harry Potter. Cualquier libro de Harry Potter está prohibido prestarlo. Por eso es muy interesante cómo se me perdió mi primer libro de Harry Potter de las ediciones de Salamandra. No tengo el primero, no sé qué le pasó. La piedra filosofal desapareció. Y también está prohibido, obviamente, prestar libros firmados. Los libros firmados son intocables y yo recuerdo todos y cada uno de mis libros firmados. Entonces esos libros no se tocan ni se prestan, pero para nada. Para esta consigna voy a elegir un libro que releí hace poquito y si ustedes lo han leído van a entender el por qué. No voy a decir más. Solo quiero decir que este final es desgarrador, al igual que la secuela de este libro. Sigo muy shook todavía. No voy a decir más porque me voy a soltar a hablar y estoy hablando de La Nación de las Bestias por Mariana Paloba. Ahora, admírenlo, véanlo, piénsenlo, analícenlo y listo. Ya, no diré más. Y la última consigna que elegí, 6. Corona de lágrimas. Un libro que te haya hecho llorar. Un libro que definitivamente me trajo como la Victoria Rufo, así llorando cada tres palabras por cualquier cosa, bien sensible, muy cañón. Fue definitivamente como agua para chocolate por Laura Esquivel porque, ¿saben? O sea, yo soy una romántica empedernida para los libros nada más. Y este libro yo no puedo considerarlo amor. O sea, este libro para mí es un libro de desamor, de despecho, de tristeza, de agonía, de desesperación, de abandono, de impotencia. Y es un libro que me hizo sentir tantas cosas. Y es un libro que me hizo sentir tanta tristeza. O sea, la historia de Tita es tan, tan triste. Realmente no quiero hondar en los detalles de la historia porque sí me agarro, así como me da sentimiento y me da mucho coraje leer el libro y pensar en el libro. Pero hay en especial una escena o una parte que fue en la que sí como que pienso y me agarra a llorar. ¡Ay, no basta! Que es cuando Tita describe su tristeza con una colcha. Ella decía que todas las noches, estando triste, ella tejía una colcha para sentir el calor porque estaba muy fría por dentro, a grande cuento. O sea, estaba tan apagada que tenía frío todo el tiempo. Y entonces comienza a tejer una colcha que representa su tristeza. Y nunca la termina. ¡Nunca termina la colcha! Y entonces la colcha tiene kilómetros y kilómetros de largo y la va arrastrando por todos lados. ¡Ah, no! Y todo, todo me da tristeza en este libro. Me da mucha impotencia. Pero o sea, lloro de coraje, de alegría, de enojo, de tristeza, de todo. De todo lloro en este libro, de verdad. Y bueno, estos son los libros que elegí para este book tag de las telenovelas. Creo que hubo por ahí bastante de mexicano. ¿Cómo hago para chocolate? La nación de las bestias. Este librito fue ilustrado por una mexicana. Entonces fue como un campechaneado de todos los autores. Me gustó mucho hacer este book tag porque la verdad es que yo no veo telenovelas. O sea, no veo nada, nada, nada. Y había consignas que no podía elegir porque no entendía por qué eran así. Entonces decidí quedarme con las que comprendía por ahí. Y este es el resultado. Espero que si ustedes quieren hacerlo se divierten también un rato pensando en las respuestas. Y díganme un libro que escogerían para la siguiente consigna que no mencioné en el book tag. Es Teresa. Un libro que odien y amen a la vez. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Ya saben que si es así pueden ayudarme suscribiéndose, comentando, dando like y compartiendo con todos mis amigos. Lectores y no lectores. Yo soy Valeria del canal Volando Entre Letras y nos vemos a la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!